19 minutos, damos la bienvenida esta tarde de viernes a Araceli Bernal, quien nos va a platicar, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Culturales y Museo de la UABC, quien nos acompaña muy constantemente aquí en el programa para platicarnos de diferentes actividades, ya sea de exposiciones, cursos de verano, el de pijamas, ¿cómo se llama? Detectives en pijamas o el de paleontólogos en acción, o sea, el museo tiene mucha actividad y a partir del 11 de julio arrancan con sus cursos de verano, cursos de verano que usted como papá debe de aprovechar, sobre todo que es para niños mayores de los 6 años, son de 6 a 12 años. Araceli, bienvenida, muy buenas tardes, platícanos con las manos en la masa. Pues muchas gracias, muchas gracias por el espacio. Este curso de verano del museo siempre tiene el lema de viajeros somos y al museo vamos, ya es algo característico, pero también lo que lo caracteriza es que tiene una temática, cada semestre, cada curso de verano, más bien cada año, hay una temática diferente. Esta temática siempre está relacionada con algo del museo. Ahora se llama con las manos en la masa, ¿y qué tiene que ver? Pues con gastronomía y arte. Lo que vamos a hacer ahora son actividades gastronómicas y artísticas dentro del museo. Los niños van a tener posibilidades, como bien decidas, son niños de 6 a 12 años. Más chiquitos no, ¿por qué? Porque vamos a trabajar con alimentos y vamos a trabajar con cocina caliente. Entonces vamos a tener mucho cuidado con ellos. Pero hay un módulo de cocina caliente, hay un módulo de cocina fría, también hay un módulo de cocina regional. Si nosotros nos ubicamos aquí en Baja California y sabemos que venimos del contexto donde, bueno, aquí hay chinos, hay rusos, hay con nacionales de todo el país. Entonces, bueno, la comida también se fusiona con la cultura y en ese sentido, mucho de lo que conocemos ahora, como la tradicional comida china de Mexicali, por ejemplo, que es única acá, pues vienen esas fusiones de la cultura. Así que los niños van a aprender cómo la cultura también se mezcla con los alimentos y cómo se comía antes, cómo se come ahora. Así que para esto vamos a hacer este taller que se llama con las manos en la masa, que están todos invitados. Tenemos capacidad solamente para 40 niños, así que es muy importante decirles a los papás que dentro de las actividades, aparte de la comida y arte, también vamos a tener una visita a la rumorosa, a un balneario, para que los niños también sean recreativos, ¿no? Y por supuesto, la tradicional noche en el museo. Se trata de dormir en el museo, hacer una pequeña fiesta temática, seguramente van a cocinar los niños. Y, bueno, se la pasan increíble toda la noche ahí, los chiquitines en el museo. Y, además, el costo nada más es de $1,350 pesos por niño, pero incluye todo, inclusive... Los mismos ingredientes, inclusive ingredientes, todo, o sea, no, el niño nada más tiene que estar ahí, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, digo, perdón, a 1 de la tarde, y ahí incluye todos los materiales, que eso también es algo que agradecen los papás porque los cursos de verano luego son muy costosos. Eso nada más es una cuota de mantenimiento, $1,350. Se impartirán de lunes a viernes. De lunes a viernes, de 9 a 1, niños de 6 a 12 años, y la temática es la comida fusionada con la cultura. Ahora, Araceli, platicanos, ¿quién nos va a estar acompañando ahí para realizar estos platillos? Porque comentabas, son platillos calientes, fríos, y cómo ustedes, por ejemplo, la gente que está ahí trabajando en el ICMuseo, ¿va a estar dentro de estas actividades o vendrán chefs de afuera? No, viene gente de afuera, siempre contratamos talleristas, ya están en el proceso los talleristas de venir para acá, son expertos para trabajar con los niños, y por supuesto está toda la gente que trabaja en el museo, en servicios educativos, que son los guías, los guías de museo, los guías y las guías, ellos están también trabajando, los niños se van a dividir por equipos, dependiendo de las edades, porque van a trabajar diferentes alimentos. Y a lo mejor de 6 a 7 años tales, de 8 a 9. Porque trabajan de manera distinta y en diferentes tiempos, entonces, con grupos pequeños para asegurarnos de que estén bien todos y trabajando en los tiempos adecuados. Entonces, si viene gente de afuera a dar estos cursos, y la idea es dividirlos para trabajar mejor. Estamos hablando, por ejemplo, que ya ahorita están abiertas las inscripciones, tienen que ir directamente al museo, ahí se hace el pago, o se llena una inscripción y se hace depósito en banco. Ajá, se hace ahí mismo en el museo, y la posibilidad de estar ahí con nosotros es, bueno, ahorita estamos abiertos de martes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y sábado y domingos, de 4, perdón, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Entonces, pueden acudir al museo, también pueden hablarnos al 554-1977, extensión 131, porque ahí también pueden pedir más informes sobre los talleres que vamos a ofrecer para este curso de verano. Ok, entonces estamos hablando que con las manos en la masa es a partir del 11 de julio y hasta el 29 de julio, y será de lunes a viernes. Bueno, hay que considerar también que estamos en un espacio refrigerado, los talleres se llevan dentro del museo de la UABC, dentro del museo de la UABC, y claro, la salida, la rumorosa, que es acudir a un balneario, pero ahí también va seguridad, siempre van enfermeros, hay salvavidas. Los papás, por supuesto, pueden acompañar, transportándose por su propio cuenta, pero pueden estar ahí, por supuesto, porque siempre a veces quieren acompañar a los chiquitines, o divertirse también, ¿no?, en esa parte. Pues la invitación está abierta, son nada más 40 lugares para, con las manos en la masa, los que ya tomaron este curso, o los cursos en el museo, saben que los niños se divierten mucho y aprenden también muchísimas cosas dentro de estas actividades. Entonces estamos hablando que ya usted que nos escucha, que nos ve, puede hacer las inscripciones para sus pequeños. Araceli, aprovechando que ya estás aquí, en el museo tienen varios espacios para sus visitantes. Platícanos un poquito acerca de los recorridos y de las exhibiciones con las que cuentan en este momento. Pues sí, para la gente que nos está viendo por aquí, miren, por ejemplo, pueden observar esta que se llama Grandes Maestros del Arte Popular Mexicano. Esta exposición está ya desde la colección Fomento Cultural Banamex, pero vean nomás las artesanías que tenemos ahorita en el museo. Son muchísimas piezas de arte popular y esas piezas están aquí, van a estar hasta agosto. Lo importante también de esto es resaltar el trabajo de todos los artesanos mexicanos que están expuestos en esta. ¿Cómo se hizo la selección del trabajo que está expuesto? Es muy interesante lo que preguntas porque finalmente la gente de las comunidades seleccionó a sus propios artesanos y Fomento Cultural Banamex compró a los artesanos las piezas, pero también hacen talleres y siguen fomentando. Eso es súper importante porque las artesanas, muchas de ellas son mujeres, lo que hacen ahora con esa artesanía... Los cucapá con los pectorales de Shakira hermosos. Ellos venden ahora sus artesanías y así tienen una fuente de ingreso. Lo que mencionas ahí del pectoral cucapá, solamente Baja California se ha representado con un pectoral cucapá en esa exposición que es de Inocencia, Sainz y Sainz, y ella está ahí en ese pectoral hermoso de Shakira, está involucrado, está dentro de la exposición. Curioso, fíjense también, antes de la llegada de los españoles, antes del contacto, los cucapás hacían los pectorales con semillas y ahora se conoce como la Shakira como parte fundamental de la artesanía cucapá, pero bueno, todo eso lo aprendemos dentro de los recorridos del museo y... ¿Tienes recorridos guiados? Por supuesto, siempre hay guía en el museo, pero es más conveniente cuando uno habla y dice voy a ir con mi familia tal día, ¿no? Somos tantas personas. Tantas personas. Se recomienda siempre tomar el recorrido con guía porque te va dando pequeñas explicaciones de las diferentes áreas, ¿no? De cierta migración y frontera que tenemos desde la paleontología, cómo se formó Baja California, cómo vivían antes los pobladores y también, bueno, cómo llegaron los con nacionales, los rusos, los españoles, los chinos, por supuesto, aquí a Baja California y cómo todo esto ha impactado al Estado. Araceli, más o menos de cuánto tiempo estamos hablando que es el recorrido guiado. El recorrido, más o menos, es aproximado a una hora, una hora y media, ¿no? Depende de lo que ustedes deseen, podemos... O preguntas que se generen, etc. Algunas partes, y sobre todo la gente que está muy interesada luego hace preguntas, se pueden tardar un poquito más. Pero una hora que le dediquen a ese recorrido es con suficiente. ¿Esta nueva exposición está al inicio del museo? Sí, es la exposición de grandes maestros del arte popular mexicano, es este temporal. Entonces, hay una sala exclusiva para esta exposición, que está hasta agosto, y lo demás es... Ah, permanente. Es permanente, es cierta migración y frontera. Inclusive, las escuelas también pueden llevar a los pequeños a hacer sus recorridos. Pero es que todos los días tenemos niños desde kinder, primaria, secundaria y preparatoria. En la mañana y en la tarde siempre se van los niños, porque finalmente, por ejemplo, en la área de cuarto y primaria ven los grupos nativos de Baja California. Sí, historia de Baja California. Entonces, los llevan ahí para que vean que las personas indígenas que están ahí, no solo están ahí porque, no es porque ya se extinguieron, sino porque son muy importantes y siguen aquí en las comunidades indígenas. Entonces, bueno, está vinculada siempre la educación con el museo y siempre tenemos visitantes. Perfecto, Araceli, pues muchísimas gracias. Ya sabe, tiene dos pretextos para ir al museo, inscribir a sus pequeños en el curso de verano con las manos en la masa y para disfrutar de la nueva exposición con la que cuentan. Araceli Bernal, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, gracias por recibirnos. Siendo la 1 con 29, nos vamos a un corte. Continuamos con mucho más, no le cambien.